A la sala, los tres que aparecemos aquí, Jesús, Guillermo y yo mismo. Sí, pero ahora no estamos viendo vuestra pantalla. ¿No estáis viendo nuestra pantalla? Dejad de compartir, volved a compartirla, si podéis, por favor. Sí. ¿Dónde está la gente de compartir? Ahí, compartir. ¿Mí? No, cámara, no. Compartir. A mí me ha salido. ¿Se ve? A ver, unos segundos, que a veces te da un poco. Es en el panel, pone compartir pantalla o share screen, si lo tienes en inglés. Y hay un botón grande con un play que tenéis que darle. Sí, dale play. No, se ha compartido en cámara web. No tengo compartir screen. No tenemos compartir screen en la pantalla. Ah, porque habéis entrado con otro usuario. Vale, vale, perdona. Efectivamente, perdona, perdona. Claro, entonces ahora te he dado los premios. Vale, ¿estamos viendo? Se está cargando, exacto. Ya lo vemos, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, como decía, buenas tardes. Vamos a ir un poquito más rápido. Bienvenidos, Jesús está aquí conmigo y Guillermo y yo, José Antonio Palazón, que es el que va a hablar el mayor rato. Bueno, pues queríamos contaros un poco los problemas y las luces que vemos en nuestra implementación desde Sacai en la Universidad de Murcia. Desde un punto de vista mixto, básicamente hay dos profesores y un personal, Jesús, que es personal técnico del aula virtual. Bien, muy rápido, hemos hecho un pequeño análisis y vamos a juntar ese análisis, los resultados de análisis y los posibles potenciales resultados que podríamos obtener con algunas conclusiones de uso. Bien, los problemas, no voy a entrar mucho en ello, pero básicamente, como en cualquier caso, y en particular la Universidad de Murcia ya tenía un aula virtual, pues cambiar de aula supuso un trauma. La alfabetización tecnológica en temas de aula virtual no está lograda, no es plena y, por supuesto, ha habido y se mantiene todavía por parte de algunos miembros de la universidad ese rechazo al cambio y añoranza de cualquier tiempo pasado. Bueno, también debemos plantearnos cuáles son las herramientas que se necesitan, cuáles son las carencias y cómo eso también puede provocar un rechazo o una entrada más suelta en el aula. Bien, pues vamos a ver cómo planteamos la solución. Muy rápido, no voy a entrar en que es una universidad de tamaño medio con 30.000 alumnos y, bueno, pues tenemos muchos títulos y tenemos muchas asignaturas. Nuestra herramienta inicial era un campus virtual con una herramienta propia y, bueno, pues, obviamente desarrollar y desarrollar fuimos incapaces, pero no es posible. Y la conclusión obvia era que había que emigrar, que había que utilizar una herramienta de uso más general, más extendida. Las ventajas que se valoraron de Sakai, pues, básicamente, eran varias. La escalabilidad, las herramientas que ya estaban preparadas, la comunidad y, bueno, pues, la posibilidad de crear espacios, etc. Bueno, no entro en eso. Bueno, entramos con un curso piloto donde solamente dos grados y cinco másteres se hicieron el primer año y de esos tenemos los datos. Posteriormente se introdujeron todos los cursos, todos los cursos de grado y, finalmente, hay una entrada de los cursos, de todos los cursos. Toda la formación de la UMU ya ha entrado en Sakai, en lo que nosotros llamamos el aula virtual. Bien, los problemas que se nos plantean, pues, son los típicos. Hay que mantener cosas viejas porque son particulares y propias y, sobre todo, bueno, pues, las herramientas de gestión de actas, incluso mecanismos de corrección de exámenes, etc. Definir las políticas de formación era una tarea y sigue siendo una tarea pendiente, dado los cambios y, sobre todo, porque faltan formadores, nos faltan materiales, puesto que las herramientas y Sakai va cambiando, la aula virtual nos va cambiando, vamos generando nuevas necesidades y, bueno, pues, el problema con las nuevas herramientas son diversos, desde el propio conocimiento, cómo usarlo desde el punto de vista pedagógico hasta problemas técnicos, algún bug, etc. Bien, viendo el uso de las herramientas, hemos considerado un principio y es que hay herramientas muy distintas, como son contenidos, por ejemplo, y actas en los dos extremos, podríamos decir, de la balanza, contenidos que van, en principio, a suponer muchos eventos y actas que debería suponer pocos eventos, con lo cual hay una desproporción en el número de eventos, aparte del número de alumnos. Para eso hemos considerado que, bueno, pues, debemos utilizar una herramienta que busque poder comparar fácilmente distintas asignaturas, aunque haya distintos volúmenes, pero que puedan ser proporcionales, que puedan tener los mismos perfiles. En una vista muy general, por titulaciones y por años, de tal forma que en gris aparece el primer curso, en gris más clarito aparece el segundo curso de entrada y nuestro tercer curso, que se fue el curso pasado, aparece ya más claro. Como se ve, cada una de las titulaciones a las que hemos echado un ojo, pues, presentan patrones muy distintos en cuanto al número de eventos totales y su variación por años. Hay tres titulaciones que muestran una tendencia de crecimiento y dos que muestran unas tendencias un poco más extrañas. La herramienta que más se ha utilizado, la que más tráfico genera, es la de contenidos. Para poder verla incluso hay que tirar del logaritmo del número de eventos porque tiene un aspecto razonable, pero el número de eventos es disparado. Bueno, entramos en el análisis. Hemos previsto utilizar, realmente no hemos llegado a tiempo con un análisis detallado, el análisis de 5 grados, no vamos a dar referencia de cuáles son, tampoco es lo importante, y lo que queríamos buscar era si había ciertos patrones y ciertas tendencias a utilizar determinado grupo de herramientas y qué asignaturas tendrían a hacer estos perfiles de uso. Bueno, hemos utilizado la técnica de correspondencias, que es lo que nos permite trabajar con proporcionalidad entre los individuos, y luego una clasificación, la correspondencia la hemos utilizado para hacer un filtrado, y luego sobre eso ya hemos trabajado con una clasificación, que nos ha dado unos perfiles de uso. Este análisis lo tenemos ahora mismo en fase inicial porque realmente con tres años y dos son poco parciales, pues no tenemos mucha capacidad y tampoco hemos tenido disponibles los datos hasta recientemente, con lo cual hemos sido un poquito apretados. La idea también es que el protocolo sea reproducible y pueda ser utilizado por otras instituciones para comprobar si los patrones son los mismos. En cuanto al uso. Entre los resultados, en la parte que corresponde a asignaturas, hemos decidido, digamos, subjetivamente, en una primera etapa, tratar de generar un número razonable de grupos para ver cuáles pueden ser las tendencias, y como veis en esta tabla, considerando todas las titulaciones en el curso de 2014, los perfiles de esos diez grupos, por homogeneidad en cuanto al uso de herramientas, veis que hay, por destacar, esta situación donde un grupo de asignaturas utiliza especialmente utiliza especialmente los exámenes, de manera que esto nos lleva a unos determinados perfiles, el que usa exámenes en el aula virtual, pues también usa las calificaciones, ¿de acuerdo? Aunque no solo utilizan calificaciones los que usan la aplicación de exámenes, hay otras estrategias. ¿Quién usa...? Bueno, es complicado echar un vistazo a esto, para eso vamos a ver las otras herramientas. Sí, el calendario también utiliza. Claro, fijémonos que en cuanto hay tareas automáticas, el calendario se activa, se añade en el calendario, con lo cual hay una serie de herramientas que, digamos, están hermanadas porque hay flujo entre ellas y simplifican el uso. Como vemos, por curso, cuando separamos, por ejemplo, en este caso, que es la titulación 1 de las 5, pues vuelve a aparecer otra vez este grupo donde hay un uso de exámenes y donde, bueno, se repiten un poco esos patrones, aunque ya, insisto, no hemos podido insistir en ello, no hemos podido hacer un trabajo intensivo, pero estos grupos se repiten una y otra vez. ¿Vale? En este caso, la titulación 5 también presenta otro grupo, en este caso, que arbitrariamente se ha numerado como 3 por la técnica, y una forma más sencilla de ver estos perfiles, más visual y con menos números, sería ver el perfil desde el punto de vista de la frecuencia de usos y vemos que si en vez de trabajar con las frecuencias absolutas, vamos trabajando con una transformación logarítmica de esas frecuencias, vemos como efectivamente se distinguen esos patrones donde hay unas determinadas estrategias. Esas estrategias nos llevan a acumular, a ver que efectivamente la agregación de las herramientas es obvia. Aquí, por ejemplo, vemos las dos grandes estrategias de uso donde se usa básicamente, en nuestro caso, el acta, se rellena el acta, todos rellenan el acta obligatoriamente, pero los que usan básicamente contenidos, anuncios y la orla, pues son una familia de herramientas cuando hay otras estrategias donde efectivamente las calificaciones, la asignación, los calendarios y las asignaciones, pues están en otro lugar. Entonces, esto nos lleva a que veamos que es posible determinar algunas estrategias. La idea de esas grupos, de esas situaciones, de esas estrategias de uso por parte de los docentes, que se pueden deber a distintas situaciones y eso es lo que queremos analizar, pues desde el punto de vista de cómo consideramos el aula virtual que tiene que tener estas tres patas fundamentales y que coinciden en herramientas en cada una de ellas, o por ejemplo la comunicación, tareas, mensajes, las tareas se pueden utilizar con distintos aspectos, como un flujo de comunicación, de actividad, y esas son las que, depende de cómo se utilicen y con qué otro grupo, pues nos van a dar una utilización óptima o no. Realmente hemos empezado a utilizar Lesson Builder este curso, aunque con dificultades de formación, son muy pocos, pero claro, el usar Lesson Builder ayuda a organizar mejor y a sistematizar el uso de la herramienta, que, insisto, es muy baja, pero sí que hemos comprobado que los asistentes a los cursos de formación, pues enseguida le cogen el cariño que se merece. Bueno, como insisto, que Lesson Builder prácticamente no hemos podido disfrutar de él más que un curso y prácticamente no hay formación. Entre, esa es una debilidad, al no existir la herramienta, no hemos podido hacer una formación, digamos, intensa sobre este aspecto. Otra herramienta que, bueno, que aleja a los usuarios es el editor y sus inconvenientes, vamos a dejarlo ahí. Ese editor, digamos, de alguna manera está en la línea también de la dificultad que presenta la agilidad para generar exámenes, incluso con otras herramientas mejor conocidas por los docentes, y también hemos tenido problemas con la importación y exportación de materiales entre distintos sitios. En la versión 10.1 aparecen mejoras, mejoras de usabilidad, se han incorporado nuevas funcionalidades interesantes, y nosotros, por ejemplo, con la ayuda de una aplicación para móviles, estamos probando con bastante buen resultado por parte de alumnos y docentes algunos ensayos pilotos de hacer exámenes y evaluaciones al vuelo en el aula. Y eso parece que puede incentivar el uso de la herramienta de exámenes y, por lo tanto, de la autoevaluación y de la evaluación continua. Bien, desde nuestro punto de vista... Desde nuestro punto de vista... Nuestro punto de vista, decía, perdonadme, estábamos pidiendo un poco la sincronización de tiempo, que creo que vamos bien, voy un poco acelerado, pero más vale... Sí, nos quedan cinco minutos. ...formación. Vamos bien, vamos bien. Entonces, lo más importante, necesitamos formación, y formación tanto en el personal de la UMU como docentes, y personal y formación en los alumnos. No es muy necesario, en principio, no debería ser muy necesario para los alumnos si realmente se usara el lesson builder, porque vendría casi todo rogado. Pero insisto en que esto no se da y, bueno, el profesor dice, ahí tenéis las cosas en el aula virtual, en el mejor de los casos, y, bueno, se utilizan las cosas con una cierta arbitrariedad. Nos gustaría... Hemos desarrollado un curso online, pero la versión 10, bueno, pues nos ha chafado un poco el curso, pero la idea es tener un curso completamente online, con la propia herramienta, para que nos puedan seguir los alumnos, cuando es de libre inscripción, y cuando tienen claro que van a entrar a la universidad, pues pueden seguirlo y ver un poco qué es el aula, y algunos otros servicios de los que van a disponer. Es importante la formación continuada, dado que las actualizaciones, la mejora, o incluso el conocimiento de herramientas y el cambio de estrategia, hace que, bueno, pues haya nuevas necesidades por parte de los usuarios del aula virtual, desde el punto de vista de la organización de cursos, y necesitamos más cursos online, y también algunas actividades presenciales, pues para aquellas situaciones, pues que herramientas más complicadas, o personas con más dificultad, para incorporarse a este mundillo. Nosotros hemos desarrollado, por un lado, lecciones breves, y estamos en camino de desarrollar videotutoriales. Y tenemos una línea telefónica de atención al profesorado, que, bueno, pues debería estar caliente, pero no está tan caliente, porque no se hace el uso de nuevas herramientas, y no se tienen dudas. Y también tenemos un correo para esto, que tampoco he hecho de uno. Para nosotros es importante tener en cuenta que la comunidad, es decir, todos los usuarios, en particular todos los usuarios en castellano, de Sakai, y la idea de que sea en castellano, es porque si añadimos a la dificultad de entrar en la herramienta, le añadimos el idioma extranjero, con la tecnología, con neologismos tecnológicos en inglés, pues ya ponemos muy difícil el acceso. Entonces, decía, los cambios, la comunidad debe ayudar a que esos cambios, pues se produjan con más elegancia, pero, por otro lado, es imposible generar información actualizada en una institución, es decir, desde la Universidad de Municia, pues no se da abasto con el personal técnico y con los voluntariosos profesores que prestan sus horas al apoyo del aula virtual. Esto lleva a la idea de que es necesario pues alguna actitud más de comunidad. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado el proyecto Aula Beta, que es un aula virtual, pero totalmente de ensayo, con la última versión de Sakai, para que el profesor pueda probar lo que va a venir. Pensamos que podría ser una buena idea tener un aula beta con mayúsculas, donde desde el propio equipo de Sakai hubiese una versión en español de la última versión que pudiéramos garantizarse su buen funcionamiento y así incluso técnicos podrían contrastar con su implementación por si hay algún problema de tipo técnico. No estaría de más, no sé si existe, no tengo noticias, que hubiese un foro de usuarios, pero en español, para mover esa comunicación entre docentes incluso de distintas instituciones. Estoy terminando. Bueno, pues es importante esa colaboración entre iguales, creando los rincones de colegas, mira lo que sea, cursos cortos, materiales comunes, retroalimentación y bueno, pues en conclusión, nosotros queremos para allá poder definir estrategias para monitorizar el uso en el aula virtual, para definir mejor las sinergias del uso de las herramientas en el aula y bueno, y en el fondo también probar una buena formación para los formadores que los lleven a nuestros profesores a un éxito claro y contundente. Bueno, ya no va tiempo más. Pues, bueno, a más ni a menos, porque la verdad es que ha sido un montón de información muy interesante. Tengo, no tengo una pregunta aquí, sino que tengo más bien unos comentarios que nos hace Adelia que comenta que les encantaría participar en eso que habéis dicho de que la comunidad de profesores que hable español pues genere una comunidad que participe. A mí me ha gustado mucho el tema del foro de usuarios en español y como soy el representante de Latinoamérica para la fundación Sakai, Aperio, pues voy a intentar moverlo porque me ha parecido muy bien. Sí que tenemos un montón de comunicación técnica en español entre las universidades pero a nivel de los usuarios finales no hay un tema intermedio. Entonces, me gusta la idea, lo voy a proponer. Adelia dice que está de acuerdo con que necesitan trabajar en comunidad. por tanto, pues como por el foro podéis estar en común, podéis conoceros y ver en qué podéis colaborar. Y luego tengo una pregunta también de Rocío Castañeda que yo creo que nos da tiempo a contestar porque pasamos solo un minuto. En la organización, dice la organización de las carpetas de recursos. Entiendo que la usan como contenido, ¿es potestativo de cada profesor o definieron una política institucional de la organización? No, no, simplemente se usa a libre albedrío, el rico límite que además no es límite real es el del tamaño de la carpeta, pero hay profesores que tienen muchos vídeos y necesitan más espacio. se puede solicitar espacio conforme se vayan necesitando y ampliando. La organización de recursos es como el profesor decide organizar el material dentro por temas, por prácticas, por... etc. Perfecto. Pues, pues bien, si hay más preguntas las podéis poner en el foro y podemos abrir un debate y lo dicho, voy a mover esto del foro de usuarios en español para ver si creamos una oficial y participan los profesores de todo el mundo porque en una charla que daba yo lo que pasa es que no tiene sentido en este congreso hablaba de qué universidades, qué instituciones hay hispanas que usan Sakai y en el mundo hay ahora mismo más de 40 y pico. Con lo cual, imaginaos los profesores que tiene que haber ahí haciendo cosas con Sakai interesantísimas. Un filón de ideas. Exacto. Pues, pues lo dicho, muchas gracias por la presentación. Esto además está grabado para que cualquiera la pueda ver. Luego ya os mandaremos el enlace a todos y nos vemos y nos vemos Gracias.